Hola a todos, estamos en una nueva partida del Call of Duty y el World of War, y vamos a ver qué tal nos va, porque ha entrado en un servidor que se juega en extremo, o en hardcore, o en fanático, o en como lo queráis llamar, entonces que le echas a Zuntank aquí. Bueno, claro, es lo que tiene este juego en PC, que claro, los servidores, pues cada administrador, pues lo pone con las opciones que le interese, claro que no aparece el minimapa, el daño no sé cómo estará, pero hay un tanque, y eso me preocupa. Bueno, he entrado en uno que no hay demasiados jugadores, aunque hay muchos más de los que yo quería. He echado en alguna partida en alguno que había menos jugadores, y ya se parecía algo más a lo que yo estoy acostumbrado de console. Aún así, pues, bueno, vamos a ver qué tal nos va, porque claro, cuando hay tanto jugador, pues fijaros, ya empieza a caer artillería, y así se tira todo el rato, cayendo artillería, cuando no es tuya, es del enemigo, y todo el rato perros. Y eso es aburridísimo. Ay, ¿por aquí se puede subir? ¿Aquí se puede subir por aquí? No sé, no sé, me he liado, me he liado. ¡Eh! Madre mía. ¡Ay! Me ha pillado. El ping, bueno, el ping no está mal, no está mal. Se puede, es aceptable. Vamos a ver cómo nos apañamos, ¿eh? Porque, lo dicho, si es que no para de caer artillería, si es que es aburrido, aburrido. Yo me ponía... No sé si llevo una por aquí a mí, ¿no? Ahí. Aquí me quedo. No tengo betis, no tengo nada para protegerme, tengo solamente c4. ¡Eh! Te he visto. Te he dado. No veas, no veas. Qué bien, qué bien. Qué gustazo de dar a pegar tantos tiros. Pues coge una de cerrojos, como Dios manda. Ten solo una oportunidad para matarlo. Para matarlo y ya está, hombre. Madre mía. ¿Otra vez el mismo? Pues ya se ha convertido en algo personal. Si me acuerdo dónde era eso, voy para allá y te casco. Yo creo que yo no me acuerdo dónde era. Otra vez artillería. Si es que eso es lo malo. Y perros, otra vez. Es que te prometo que... Empecé esto del tanto jugador... Me echa para atrás cosa mala. ¡Ay! ¿Ese era el mismo? Mentira, mentira. Qué chulas las armas del... ¿What? Yo es que no jugaba nunca en... Pero tío, hay un tanque ahí. Mata al tanque. No me mates a mí. Nada más de que los parejos. Claro, en consolas yo no solía jugar a... Normal. Yo jugaba siempre en extremos. Entonces... Pues eso de los tanques, pues no estoy yo acostumbrado a verlos. Me raya un montón. Te parece un Battlefield. ¡Ey! ¡Te he visto! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ay! ¡Dios mío! Me cago en la artillería. ¡Uf! Odio este juego con tanto jugador. Mira que el juego está muy chulo. ¡Muere! La he tirado justo delante. Si mato a alguien va a ser de chiripa. ¡Ey! Más perros todavía. La artillería me acaba de salvar. Le acaba de caer una artillería en lo alto al perro. Me acaba de salvar. Me voy aquí dentro. A esconderme. Venga, sí, sí, sí. Asómate, asómate. ¿Qué vas a tirar más? ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué? 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 He fallado el tiro. ¿Cómo va la cosa? Madre mía. Madre mía. Esto. Ya está la artillería otra vez. Me voy, me voy de aquí. No sé muy bien a dónde. Y otra artillería enemiga. Me voy aquí arriba. Ya os digo que no tengo betis. Y para lo que sirve. Si es que... ¡Ah! Era un cristal de las narices. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uf. Aparte... Aparte de eso, jugando con teclado me lío un montón. Me sale habitualmente el... Y encima tiene cámara de muerte, a pesar de ser extremo. Me lío mucho con las teclas y le doy sin querer al chat. Y me tiro un rato intentando tirar una granada y no consigo quitar el chat. Lo dicho. No estoy yo acostumbrado a... ¡Tiraco! Pero enseguida te vienen por detrás, enseguida te tiran a artillería. Y a veréis lo que tarda en salir la siguiente artillería. Ahí estamos. Y así indefinidamente. Todo el rato aviones... Bueno, y el tanque ese hace algo. No te he visto. Ya veis, él me tenía completamente... Yo no le veía casi nada y él me veía todo. ¡Ay! ¿Habrá algún sitio donde no me caiga la artillería? En la cabeza. ¿Ese tío por dónde sale? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Qué camperuzo! ¡Qué camperuzo! ¡Ven para acá! Que te voy a enganchar. Si es que no sé llegar. A lo mejor dicho, no soy capaz de llegar... ...con tanta artillería. ¡Madre mía! Misiones por todos sitios... Espérate, espérate. Me he sobrientado, la verdad. ¡Otra artillería! ¡El avión de reconocimiento los he encontrado! ¡Ahí no le he dado! ¡Ahora te he dado! Cargo. Ya se han cambiado de sitio. En teoría ya no vienen por ahí. ¡Más perros! Lo bueno que salen los perros, pero somos tantos... ...en el equipo, tanto en el equipo nuestro como en el enemigo... ...que los perros duran un santiamén. Quieras que no. Pero que esto es un sinvivir. Un sinvivir. Te acabo de salvar la vida y no te has dado ni cuenta. Y a ti no. Tú has muerto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, asómate, asómate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿Quién, cómo, cómo? ¿Cómo me han matado? Ah, con el perro. Lo he dicho. Aquí se hinchan los perros. La artillería te hincha, los perros te hinchas. Si campeas lo más mínimo, claro. No me extraña que... No me extraña que le tengan tanto odio a los camperos. Porque aquí es que un campero rompe de verdad la partida. No tienes posibilidad... No tienes posibilidad de ir a por él. ¡Ay, que he fallado eso! Y eso... Y de buena... Se ha bajado de la mirilla y aparecen cinco disparándome. O sea, había uno solo. He fallado el tiro. Bajo, subo la mirilla. Y cinco, tío, ahí. Vaya tela. Vaya tela. ¡Pues muere! ¡Madre mía! No era esto lo que yo quería. Yo quería algo más tranquilo. Vámonos para adentro. Si es que sirve de algo meterse en algún sitio. Aquí es que no hay sitio seguro. Fijaros, es que no. El tío va tapándose la cara porque es que es imposible que... Vale. Desde luego no es juego para franco. Se puede franquear. Se puede hacer tiros así. Se puede franquear, pero... Mueres un montón. Y ese tiro lo he fallado por moverme. Y ese tiro lo he fallado por... Malo que yo. Y más artillería. Yo... Es que no para de caer encima. Bueno, por lo menos la artillería de tu equipo no te... No. Ya ves. Ya ves. Por lo menos la artillería de tu equipo no te... No te mata, que yo sepa. Porque entonces ya si no sería... El acabose. ¡Ay! No hace falta verlo. Lo he visto en primera persona. Así que no me hace falta ver cómo va a matar. Ahí dentro hay uno, ¿no? ¡El caer! Sí que es. ¡Ay! Me queréis dejar un poquito. En algún sitio. Un sitio, un hueco. Un hueco para mí. Estoy completamente desorientado, ¿no? Así es como se tiene que sentir la guerra. Está disparos por todos sitios, presionados por todos sitios. Y tú, novato perdido en la guerra. Yo me suele poner aquí a veces. ¡Muere! ¿Sabes por ahí? ¿Por dónde quieras salir? Está aquí mismo, ¿eh? Y ahora el tanque lo tiene el enemigo. Pues imagínate. ¡Arriba! ¡Más perros! ¿Ha muerto? ¿Ha matado a alguien? ¡Jo! ¡Qué locura! ¡Eh! Te he visto. ¿De dónde vas a salir? Claro, aquí el perro. Obviamente, ponerse a mirar perros. Pues imagínate. ¿Es ese enemigo? ¡Madre mía! Vale, pues es. ¡Cago en la leche! ¡Y esa ventana no sirve! ¡No, no, no se! ¡Si es que me cago en todos vosotros! ¡Chucho! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Me ha visto! ¡Qué perro! ¡Me ha visto! ¡No, hombre! ¡No hagas ruido! ¡Que estoy intentando no llamar la atención! ¡Uf! Perros nuestros, artillería enemiga 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 por todos sitios. Uf, uf Artillilla que me cae lo alto Y así, intentando franquear Esto es antifranco De este juego haré seguramente un vídeo de la serie del francotirador ¡Ay, no te gires, hombre! Y tú tampoco Haré un vídeo de la serie del francotirador Y... Ya os digo que el veredicto va a cambiar mucho a lo que yo tenía pensado darle Y la culpa la tiene el número de jugadores ¡Ostras! ¡Un taque! ¡Un taque! Ya ves No estoy disfrutando nada Salvo... ¡Estás aquí! ¿Me lo ha matado alguien? Uf, uf Pero será posible ¡Ay! Bueno, pues esto es Call of Duty El extremo... Realmente da igual Aquí el extremo y el fanatic Y el modo normal Como que da igual La verdad es que da igual Me voy a subir aquí Por lo menos aquí dos perros Creo que no me llega mucho Ahí están Venga A ver lo que duro aquí Este era un sitio Muy bueno para campear A muerte Me han matado y no me da ni cuenta Ya ves Se me veía el tristecillo Pues nada Y otra artillería Toma 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 Te he dado Te he dado Te he dado Porque era imposible fallar Si tenías el cañón puesto en tu barrica Dice que te he fallado Pues he fallado Pues esto es Call of Duty Modo extremo En ordenador Muchísimos jugadores Hasta luego